Más éxitos y más canciones para nuestros hermanos en las redes sociales Concierto virtual, el pequeño, pequeño, pequeño Dani, la voz de oro Este exitazo Este golazo musical Para mi gente bonita El baruletero Para mis paisanos de Barranca El Norte Chico del Perú Tú sabes Yuzelina Mendoza El Alcan de la Alba Toda una vida Salud, salud Caipito La gente de Huánuco Hilario Cuellar En Catalupe Tota Ven lo que me has hecho Con mi corazón Lo hacen y tú Lo hacen y tú Lo hacen y tú Lo hacen y tú Mira Tonta Le doy gracias al divino Porque tú No voy a hacer de llorar ni sufrir Es la pena de sufrimiento Este sufrimiento solo mío Es el pequeño Dani Miguel Quispe Y su esposa Quispe Cuyos Tú sabes Mira lo que haces y yo Y lo cantamos Cantamos Con mi corazón Lo hacen y tú Lo hacen y tú Lo hacen y tú Lo hacen y tú Tú Y tu mujer Mira Y mi agonía No salgan sus heridas Muy bien Salgan el dolor Pásame el agua Mario Lo hacen y tú Lo hacen y tú Para la familia y nos traza Con tus mentiras Que gozaran Mataste a mi amor Escucha mujer Escucha Y mi agonía Te sigo amando Con tus mentiras Mataste a mi amor Y mi agonía Te sigo amando Y un salido de Mendoza En el canje de la hermana Tejeño Arani Lúcete 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 Sensual 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 A la demanda En el sur Los recuerdos A la mayoría Los recuerdos Lúcete 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 Sin una mamita Para mi chino, para mi chino, para mi chino Para mi chino Como vamos buscando a la tierra linda de Cuyaca Los desaguayeros, Sandia Para bolina, punto, cungarín, chingarín Vamos a salir a la hermosa Lúbete, 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 lúbete Lúcete, 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 lúcete Me caño a la hermosa Así, 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 así Así, 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 así Lúbete, 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 lúbete Para mi chino, chingrillo Para mi chino, chingrillo Tumpe Eso Múbete, lúbete, lúbete Toma, toma Múbete, lúbete Yo necesito volver a mi lado Deja tu orgullo, yo me explotó en mi No dejes caer, mi vida termina Ay, no dejes caer, mi vida se acabó Y ahora, Perú, hey, sí Pica pica y un salino mendocen el arma Es el arcaje Vuelve a mi lado, chichín, vuelve ¿A quién te sigo esperando? Por tu oración la corre Salud, salud Eso Se goza, se baila Se goza, se baila Tome, tome Tome que chocó, muévete Tome que chocó, ojalá Tome que chocó, muévete Muévete, Perú Ay, amor, sí Tome, tome que chocó, muévete Tome que chocó, muévete No te dejes caer, mi vida se acaba Ay no te dejes caer, mi vida termine Vamos ahora Chicas lindas Si Con cariño Si yo no sufro me borracho Es por ti mi amor En cada copa te bebo, mi vida se acaba Si yo no sufro me borracho Es por ti mi amor En cada copa te brindo, mi vida se acaba Y medio Marotito Flores Para Mis amigos de Puccio Marino y Azul Hayan mucho No te dejes caer, mi vida se acaba Si yo no sufro me borracho Es por ti mi amor En cada copa te brindo, mi vida se acaba Amiga Romero Grandes amigos Para la familia de la cruz El Zambán Redente de la Cruz La señora Rosita Salga de la Cruz Salga de la Cruz Díaz de los Rodríguez Y Euselino Y Euselino Y Euselino Y Euselino Mendoza Así es Desde Patrion Desde el hermoso departamento Y Euselino La provincia de Bolognesi Más allá el cinto Patrion querida Vamos Euselino Mendoza Y Campina La que te se acuerdas Lúcete, lúcete Sonido de la Cruz Música Para ti, para ti, para ti, para ti MLT Producciones